Este viernes se celebró la segunda jornada de Andalmus, iniciativa de carácter bianual que pretende dar a conocer a los jóvenes valores de la música clásica andaluza, así como la obra de compositores de la región de todas las épocas. Ya por la tarde en el teatro Juan Luis Galiardo se inició el concurso de jóvenes promesas musicales de Andalucía con las actuaciones del pianista Juan José Sevilla Valencia, del cuarteto Isbilla, del guitarrista Carlos Pérez y del dúo de violín y piano Ruiz García. Los ediles Ana Ruiz, María del Marcollado y Fernando Vega saludaron a los jóvenes intérpretes en Camerinos. Como explicó en la presentación López Escalona, este concurso es la parte más importante de Andalmus, ya que el objetivo del festival es tanto impulsar la carrera de jóvenes músicos de gran talento como proyectar el patrimonio musical andaluz, por lo que se les exige que presenten unos programas donde prevalezca la temática andaluza. Juan José Sevilla Valencia lo hizo con un programa dedicado al romanticismo español bajo el título de Isaac Alvéniz y el flamenco. El cuarteto Isbilla ofreció de Mozart a Turina, integrado por piezas de ambos compositores. El concurso siguió con la actuación del guitarrista Carlos Pérez que bajo el título Alma Andaluza interpretó piezas propias de Isaac Alvéniz y de Manuel de Falla. Los últimos en concursar fueron el dúo Ruiz García quienes ofrecieron un muy andaluz recital de piezas para violín y piano. Se trataba de temas de Falla, Félix Lavilla, Lorenzo Palomo, Juan de Dios Ruiz, Turina y Paula Sigler, todos ellos muy vinculados a Andalucía y a su manifestación musical más conocida, el flamenco. La noche finalizó con el concierto de la pianista Patricia Arauzo bajo el título Andalucía, corazón de Europa, con piezas de Bach, Mozart, Samonowski y Turina. Se trataba del segundo concierto de artistas invitados a este encuentro. Antes del concierto hubo un breve diálogo entre López Escalona y Patricia Arauzo en el que el director artístico comentó que era un privilegio contar en Andalmus con un artista de tanta calidad.